Menos 7 más 4, signos diferentes, los números se restan, la resta de 7 y 4 es 3 y se coloca el signo del número mayor, el número mayor es 7 y su signo siempre el que aparece para este lado, o sea el menos. Respuesta, menos 3. ¿Qué pasaría si fueran signos iguales como acá? Signos iguales, los números se suman esta vez, 6 más 8, 14 y se coloca el mismo signo que ambos números tenían, el menos. Y listo. Las multiplicaciones son diferentes, son otras leyes y para eso te dejo ejemplos en las pantallas finales.